Estamos acá en Quezaltepeque de la Libertad, estamos en la comercial NIB, donde siempre venimos a ver qué compramos, ¿verdad Yerale? Así es, siempre venimos aquí y hoy venimos con una misión especial, así de que ya en unos minutos se van a dar cuenta, qué es lo que nos trae en este momento aquí a esta sucursal Bueno, vamos a ver qué tal, cómo está, acá tienen las medidas Buenas, así que, buenas, qué tal, cómo están Bien, bien Y Nancy, qué se ha hecho? Por ahí está Nancy ¿No está Nancy? No está Ajá Hola, qué tal? Bien está, qué tal Por acá, mira Nos vamos a ayudar ¿Qué tal, cómo la ha tratado la vida? Yo vivo acá bien Vaya Gracias a Dios Con su nuevo look Con el nuevo look Ok, pues aquí venimos con mi señora, fíjese a comprar algunas cosas, ¿verdad Yerale? Así es, ya antes nosotros habíamos hablado Con la jefa, ¿verdad? Con el lugar Y pues no sé si ya estarán listas las cosas para mostrarles acá a las personas que es lo que vamos a conocer Vaya, qué tal? Buenas tardes Por aquí, hoy andas de anonimato Ah, vale Pues mira, quería ver a dónde meten las cosas Por la refri, va No, refri no te he pedido Con cielo Con Ahorita Ey, qué bonita está esta, mira ¿Y esto cuánto vale? Esta ya se viene con Con la mesa Deja la mesa Sí Te la puedo dejar en 75 75 ¿Y la de cuatro quemadoras que te había pedido? De cuatro quemadoras Mira, pero tenemos que bajar Ah, es esta, ¿verdad? Mira, todo es rotado ¿Qué decís tú, Yerale? Y el La ventaja que quiere llevar el pastiche Ya lo lleva Ya instalado, gata Y está asentado o está pegado? No, es Le lleva una pieza para que cuando la levanta aquí Le queda asentadita Ya lo mismo cuando ya le ponen agullitas o algo más Lleva una base aquí en la cual te sostiene también Es muy bonito Porque si andamos buscando una mesa también Para la cocina Es que aquí vamos a te evitar Ajá, sí Te evitar la mesa, es cierto Ajá 75 Pero bájame la cocineta Para hoy Porque me gustaría saber Qué es lo que Vamos a estirar un presupuesto Gracias a dos suscriptores, ¿verdad? Vamos a estirar el presupuesto En lo que se pueda Yo creo que alcanza, fíjate ¿Crees que sí? Sí, yo creo A mí me gusta Pero hay que ver el presupuesto también Sí Pero sí, la idea era de Comprar una mesita también, ¿verdad? No solo llevar una cocina Pero en este caso ya está instalada Sí Entonces Vamos a comenzar a hacer números Ey, mira Y sabes otro concepto que tiene Ya lo viste No, a ver Sí, pero eléctrico Ah No lo he dejado ¿Dónde lo tienes? Aquí está, mira Sí, pero aquí ¿Desde dónde? ¿Cuál es el interruptor de este? Esa es la presionada hacia adentro Ah, ya Y se activa el chis Pero presionarlo hacia adentro Sí Ahí está Ahí está Ajá Pues bueno, esa es una de las ventajas que tiene esta va Y esa cuánto nos cuesta Esta te queda en 55 ¿Cincuenta y cinco? ¿Den clic? Si te bajan de citas de cosas en cuenta O sea que te salen siempre Siempre sale mejor esta Bueno, yo preferiría este Sí, a mí me gusta esta también Me gusta Ok Entonces, y hasta tiene chisper Y tiene, y tiene, ¿cómo se llama? Chispero eléctrico Sí Que me gusta Ok, hagamos cuentas Digamos que vamos a llevar este ¿Qué más te dije? 75 El sistema y el gas ¿Cuántos hay? 7 Bueno, hay que armarlo todo, ¿verdad? Sí ¿Para quién es todo esto, Gerard? Pues estaba a punto de contarles Todas estas cosas que andamos viendo en este momento Son, pues, una solicitud de dos suscriptores De poder llevar estas cosas a la niña Ceci y su familia ¿Verdad? Entonces, nosotros previamente conocimos un poquito la casa Nos dimos cuenta de las cosas que le hacen falta Y, pues, esta es una precisamente, ¿verdad? La cocina Y, pues, desde luego, algunas otras cositas que ustedes ya van a ver Que llevamos sorpresas para todos los miembros de la familia Bueno, entonces Bueno, entonces se quedarían 130 dólares con válvula y maquera y tambo lleno Válvula 130 ¿Cuánto me estás cobrando por el tambo? Más menos 75 55 Más caro está hoy el tambo hoy Ya con la válvula y con la maquera Ah, ya con la válvula Pero solo el tambo, ¿cuánto cuesta? 50 Ok ¿Todavía estaba más caro que la última vez? Ahorita se hace venir el tambo Ya lleno 50 más 5 con la válvula y la maquera Bueno, entonces, llevémoslo Quedaría el 130 completo 130 Entonces, nos llevamos esto con la válvula y el gas lleno Ok, la bicicleta ¿La bicicleta? ¿Y qué otra cosita me dijiste? Son dos bicicletas Vaya, ¿y qué más me dijiste? Y ahí que no tenemos, estamos esperando pedidos Híjole Y eso sí necesitamos Pero bueno, la vamos a tener que ir a comprar en otro lado ¿Me entiendes? Porque para mañana la necesitamos entregar todo esto Me imagino que va a salir temprano Sí Esa, ah, pero está bonita, mira Sí, más que nada La bicicleta tiene Por todo, está bonita Está muy bonita Yo creo que el tamaño está adecuado para la niña Y queda incluso Por ahí el No, no tiene el tamaño Ah, no tiene para No asegúe Esta edad ya nos trae las Los auxiliares Ya está a tercer año Y la niña Morillita ¿Qué edad tiene? Yo creo que tiene como unos 8 años 8 Bueno, como va a crecer, cierto yo Sí, porque esto se va aumentando En la medida que ya va creciendo Esa es la ventaja Yo sé que le va a gustar cuando la ve Sí, a nosotros también Bueno, entonces nos la vamos a llevar ¿Verdad? Entonces solo sería La cocina y la bicicleta Me dijiste que es una plancha Es que ahorita Dependemos de la bicicleta Entonces, porque ahora tenemos 300 dólares Como tope Entonces ¿Cuánto nos sale por todo ahorita? Te salen 130 Más 65 1.95 Ah, pues sí Nos alcanza para ¿Y la plancha de cuánto sale? La plancha en 18 Te quedaba 18 dólares En 15 no me la dejas Es para una ayuda social Está bien, gracias ¿El que no llora? No, mamá No, mamá Vaya, entonces Entonces sería ¿Cuánto más la plancha? Los 15 210 210 Ok, facturémoslo pues Y creo yo Ojalá vamos a luchar Si no nosotros ponemos La otra parte Para comprar la bicicleta Porque eso lo tenemos A conseguir hoy mismo Porque mañana temprano ¿Verdad? Camino a Panchimalco A dejar estos regalos Sí Entonces ahí a los muchachos Les pedimos ahí Que nos vayan a montarlo ¿Verdad? O si no Hacemos algo Blanqui ¿Crees que me lo podés ir A dejar a la casa? Porque así Quedamos en En buscar la bicicleta ¿Verdad? Porque así Mejor me lo llevas Y ya nosotros Lo acoplamos allá ¿Te parece? Está bien, después Se los manda Ok, entonces Te vamos a cancelar En estos momentos Serían Doscientos Doscientos Diez dólares Así que Pausamos Y regresamos Con más Acá Con la bicicleta Y todo lo que vamos a llevar Bueno Y entonces ¿Buscamos otra bicicleta O qué? Bueno Nos han dado una opción Aquí ahorita Así que Escuchemos a Blanqui A ver que nos quiere contar Te puedo Este Mostrar una marca Link Ah, ok Veámosla pues Marca RIN 24 Link Ahorita Vamos a ver Que traigan la bicicleta Nueva de paqueto No, hombre Si está chula Está chula Para qué ¿Qué más? Marca Link Mira ese Bueno Bueno Todo el chasis Te lleva Igual Garantía Un año Bueno amigos Yo creo que vamos Entonces Vamos a comprar Todo acá Así que Gracias Blanca Por hacernos el precio Nos vamos a llevar Nos vamos a llevar Esta bicicleta Esta otra La cocina Y el tambo Nuevo Que está allá Miren Aquí está Hasta el tambo Está nuevito De paquete Pues Como usted Lo deseaba Así que Ya sabe Niña Ana Ya va a tener Su Su También Su regalito Pedro Y la niña Que se llama Guadalupe ¿Verdad? Marillita Ah Ya le cambié Nombre Clásico Así que Bueno Te vamos a pedir La facturación ¿Verdad? A nombre De niña Ceci ¿Qué? María Cecilia María Cecilia Así Si no me recuerdo El apellido Realmente Entonces Ahí a nombre De ella Lo vamos a hacer Y bueno Gracias por estar Pendiente amigos Así que Quieren ver La reacción De los tres Esperen El siguiente Video El día De mañana ¿Verdad? Así es ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video.